En Study Abroad de la Universidad Autónoma de Madrid te ofrecemos el curso Brush Up on Your Spanish. Este curso es para ti si tienes ya un nivel A2.2 o un B1 en español y quieres mejorar tus conocimientos. En este curso intensivo de español vas a reforzar tus conocimientos del español con un enfoque especial en los aspectos gramaticales más difíciles. Aprender expresiones del español coloquial, conocer de cerca la cultura universitaria, conseguir cuatro créditos, participar en actividades para conocer de cerca los barrios más bonitos de Madrid, ver de cerca las obras de Dalí y de Picasso. Si necesitas más información escríbenos a studyabroad.es. No pierdas tu plaza, apúntate ya. Te esperamos aquí en Study Abroad de la Universidad Autónoma de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!